Desde los Laboratorios Bella Aurora te presentamos Bio10 Forte, nuestro nuevo y más innovador tratamiento antimanchas. La mayor innovación de Bio10 Forte es que incorpora Bicor 221 Technology. Esta tecnología consiste en un sistema inteligente de delivery que se diferencia en tres aspectos fundamentales de los tratamientos actuales. Uno, el activo está contenido en una cápsula de tamaño superreducido que lo transporta hacia la capa basal y permite que llegue de forma íntegra. Dos, sus sensores facilitan que vaya directamente al melanocito, sin malgastar tiempo en su trayecto. Tres, su forma permite un encaje perfecto y exclusivo con el melanocito, donde es absorbida y donde descarga el 100% del activo, consiguiendo así un resultado mucho más rápido y eficaz en la eliminación de manchas. Bio10 Forte con Bicor 221 Technology, una tecnología exclusiva de los Laboratorios Bella Aurora que va a revolucionar el mercado de la despigmentación. Más rápido, más eficaz, más feliz. Bella Aurora. Tus manchas tienen solución.